Buenas tardes chicos o buenos días, depende de qué hora se estén viendo este video. Les cuento que estoy en unas oficinas de Univision que están enseguida de los estudios grandes, donde se graban los programas y aquí hay muchos artistas hoy porque los están entrevistando antes de Premios Juventud, entonces voy caminando para allá a ver a quién nos topamos. Y seguimos aquí en nuestro pequeño tour y aquí vengo con mi chula. Hola, no sabemos exactamente. Hola, a ver, preséntate, tú solo. Hola, yo soy Lucho, estoy caminando. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces, Lucho? Canto. ¿Cantas? No, canto, el que canto soy yo, el tocalteclar. Él canta. ¿Y qué es lo que hacen por aquí? Platíquenos. Siguiendolos a ustedes. No, no, ya en serio, en la vida. Estamos listos para los Premios Juventud, estamos nominados como artista nueva, revelación. Y pues vamos a aprovechar para visitar medios y decirles que nosotros somos los de unas canciones que ustedes conocen. Ay, cántanos. Es que le te encanta. Ah, no que tú, no que tú. Yo le ayudo a cantar un poquito. La posibilidad de estar ahorita en los Premios Juventud nos da esa puerta o ese vínculo a que la gente vaya y busque cosas de alquilado. Entonces le dicen, bueno, ¿estos quiénes son? O sea, ¿cómo así alquilados? ¿Dónde los alquilamos? Y arrancan a buscar alquilados en internet y ven que tenemos millones y millones de reproducciones. El año pasado estuvimos nominados a los Premios Grammy latinos. Entonces, bueno, vamos paso a paso. Y vamos por el premio. Y vamos en bicicleta. ¿Sabían eso? Vamos en bicicleta. ¿Cómo en bicicleta? Nuestra nueva canción se llama La Bicicleta, la de alquilados. Y aquí entre todo este internet estamos dando la vuelta a Univision. Sí, sí. Y yo te iba a preguntar eso. A las cuantas vueltas nos bajamos de... ¿Saben que le venimos dando las vueltas y vueltas a todo lo que es el área de noticias? Y es súper, súper chistoso porque creo que ya le dimos como tres vueltas. Podríamos. Ya me había cansado del brazo. Podemos quedarnos acá, ¿no? Sí. Nos quedamos así, caminando ya. Así, así, así. Y ya. No, ya. Terminamos. Ya, terminamos. Chicos, ustedes saben que cuando veo artistas como que no sé qué hacer. Y estábamos Sally y yo con Yandel. Y callados. No, sin hacer nada. No, sin hacer nada. Le iba a decir así como que, ¿podrías mandar un saludo para mi canal? Y nada más se quedó en mi atención. Pero ahí está enfrente, miren. Ahí va. Y se supone que nos tienen aquí para que platiquemos con artistas y para que no le digamos nada. Miren, hasta ellos le piden selfies. Todo mundo menos yo. Van a ver si me voy a armar de valor, van a ver si hay fotos con Instagram con él, ese que sí me armé de valor. Sí, yo tengo una página que se llama soyduro.com. Pero eso lo abrí en lo que va a empezar el movimiento. No es tan solo, ¿verdad? Y tú eres en vivo y pareces como photoshopeada en la vida real. Y tú eres hermosa. Tú tienes como quieres. Muchas gracias. ¿Cómo lo haces? Pues, gracias a Dios, ya saqué mi línea de Diamond Skin Care, que la verdad me ha ayudado muchísimo. Ya llevo dos años formulándola en la línea. Ya nueve meses usando los productos. Y ya dos meses, tres meses que ya los saqué al público. Pero más que eso, yo creo que es muy importante que la gente sepa que, obviamente, la belleza de afuera, externa, es importante. Pero más bien, yo creo que cuando uno se siente libre, se siente feliz, es cuando uno proyecta belleza y como que te salen, te brillan un poquito los ojos. Y yo para mí siento que, pues, tomo mucha agua, que es muy importante. Ahorita no he dormido mucho, pero, obviamente, dormir. Uno tiene que dormir aunque sea siete horas, ocho horas en la noche, no, at night. Y también ser feliz. Like, I read books, leo muchos libros que me inspiran, que me hacen sentirme bien. Y yo creo que eso también me ayuda muchísimo. Pero ya, hablando de belleza, es obviamente, Daniel Skin Care, ¿verdad? Que me ha ayudado mucho, y también mi línea de maquillaje. No más, son labiales, por lo pronto. Pero es algo que tú piensas expandir a futuro, me imagino. Sí, me encantaría. Pero ahorita sí quise, porque la gente me conoce mucho por mis labios. Claro. Gracias a mi papá, que es mi mamá. Es lo único, los ojos y los labios lo único bueno que tengo con tu padre. No me sabe, pero ya estoy mejor con mi papá. Solo he dicho, si no. Este, pero por eso dije, quise empezar con labiales. Tenemos seis colores. Son matte lipsticks, pero te ayudan con el, te dehydrate and condition your lips. Y también, este, tres lip liners, tres brillos y un lip pumper. Y un lip treatment. So quise nomás con los labios y ya, la que la gente creo que les va a gustar, este, no te resecan los labios. Entonces, ya podemos como, como, a ver, no sé, puede empezar con foundation o sombras o algo así. Y lo que más me encantó es de que nos platicaba, antes de prender la cámara, que nos vas a mandar esto. Sí. Y vamos a poder probar esto. Y la verdad, aquí en frente de todos les digo, quiero que me digan la verdad. Los colores son los básicos, tengo, son seis. Pero quiero que me digan realmente si les gusta, cómo se sienten. A mí me encantan, obviamente, pero pues yo también quiero que ustedes me digan, no, me gusta esto, no me gusta esto, el packaging, lo que sea. Quiero que sean honestos conmigo, porque así es como vamos a crecer. Sí, exacto. Estoy aquí afuerita de una de las estaciones de radio y aquí están los chicos de Rake. Me pregunto qué les estarán preguntando. ¿Cómo vas a un nuevo disco, chicos? Oh, va fabuloso. Ya hemos ganado diez discos de oro. Estamos súper contentos. Siempre tenemos temas de novela. ¿Quién es la chica que me está grabando? ¿Fundra? No, no sé. Seguramente está loca. Sí, claro. Bueno, continuamos con lo de nuestro disco. Y sí, estamos muy contentos de participar mañana. El día de hoy definitivamente ha sido un día súper, súper divertido. Terminamos ahí en Univision, nos fuimos a comer y de ahí saliendo nos fuimos de compras porque Ali y yo necesitábamos algo. Y ya saben cómo funciona eso. Necesitas algo y vas de compras y compras un montón de cosas menos ese algo que necesitabas. Pero me va a servir de excusa para hacerles un mini haul. Va a ser así como que súper mini porque la verdad no compré la gran cosa. Pero déjenme mostrarles. En la tienda Nordstrom compré este... Ups. Compré este case o esta funda de celular. Ok, ¿dónde está la funda? Ok, viene suelta. Se cayó en... Se abrió en la bolsa. Pero me gustó mucho la parte de atrás porque son diamantitos. Pero viene en dorado rosado que es el color de mi teléfono. Entonces eso me gustó mucho. Ahora, no podía faltar que yo fuera a Sephora. En Bronzeville yo tengo un Sephora súper, súper chiquito. Entonces cuando veo un Sephora grande que maneja marcas que nunca veo me hace pues bastante ilusión entrar. No hay ilusión, pero ustedes me entienden chicos. O sea, quiero ver cosas que por allá en Bronzeville no encuentro. Dije ¿encuento o encuentro? Que no encuentro. Lo primero que compré son cosillas para el cabello. Pero las compré en su versión mini, en su versión de viaje. O para probar, para ver qué tal sale. Este es un escudo contra humedad. Es un spray que se pone al final para que... Sí, para que actúe como un escudo y proteja el pelo de la humedad. Y este es un texturizador de cabello para crear algo de volumen. Porque en la parte de arriba siento... Siempre me estoy como que tratando de hacer el pelo más esponjoso. Y yo sé que a mucha gente no le gusta el cabello esponjado. Y les gusta el cabello más baba. Pero a mí en lo personal me gusta mucho el cabello así como que esponjadillo. Que tenga... Que sea como más rebelde, no tan serio. Y después me compré dos bases de maquillaje de la marca YSL. Pero son dos bases diferentes porque una promete durar 24 horas. Y la otra es más como de día, como con factor de protección solar del 18. Y es súper, súper iluminadora. Ahora, estoy viendo que me compré colores diferentes. No puede ser. Una me la compré en 30 y la otra me la compré en 40. No, no puede ser. Yo creo que no me fijé bien a la hora de agarrar el otro producto chin. Porque me probé. Yo quería comprarme el 40. Entonces pensé que del otro había agarrado el 40. Pero no, agarré el 30. Bueno, pues a ver cómo me va. Y al ratito me voy a ir a cenar con el equipo de Univision. Entonces ya no voy a hacer nada así como que con artistas. Ni cosas muy interesantes para mostrarles. Esto lo estoy grabando en miércoles. Mañana jueves es Premios Juventud. Premios Juventud. Y estoy emocionada y nerviosa a la vez. Estoy emocionada porque obviamente Premios Juventud va a ser algo súper divertido. Y va a ser una experiencia increíble. Estoy nerviosa por muchas cosas. Y déjenme empezar a platicarles. Premios Juventud de este año es temático. De hecho, todo lo están haciendo como retro. De los 80's. No. De los 70's, 80's y 90's. Entonces, a nosotros nos dijeron que nos fuéramos vestidas con atuendos, con inspiración retro. No necesariamente que fuera disfraz, pero con algo de inspiración. Entonces, mi vestido es como de los 70's. Y de hecho, mi arreglo, eso es otra cosa que también me tiene nerviosa. Porque yo me pensaba peinar. Y les voy a insertar una fotito aquí de cuando estaba en la casa practicando con el peinado. Era como una media cola alta. Así como que con volumen arriba. El pelo suelto de esta parte. El pelo lacio, súper lacio, baba. Traigo extensiones para que todavía me quede más largo. Pero así, súper, súper baba. Pero la humedad en Miami está a tope. O sea, no tienen idea. Así como ando ahorita. Yo traía ondas en la mañana. Y como pueden ver. No me molesta cómo traigo el pelo. Subí una foto a Instagram y mucha gente me comentó como que no les gustó el cabello. Pero a mí me gusta. No tengo ningún problema con este cabello. Pero es como que algo casual. Así como que ondas muy sueltas. Sí, lo traigo friseado o algo. Pero nada que la verdad me quita el sueño. Pero sí no quisiera como esto en Premios Juventud. Entonces, si me hago ondas y termino así, no voy a estar contenta. Pero si me plancho el pelo y se me frisea y ya no se ve lacio y se ve raro. Pues tampoco me voy a sentir muy a gusto. Entonces, la verdad, sí estoy algo preocupada de qué es lo que me voy a terminar haciendo, chicos. Pero bueno, para cuando ustedes vean este video, Premios Juventud ya habrá pasado. Ya habré subido fotos a Instagram. Ya sabrán cómo me peiné. Ya sabrán cómo quedó mi cabello. Ya sabrán si fue un total desastre. O sea, Rosy, el pasado le está hablando a ustedes del futuro que ya saben lo que habrá pasado. Oh, no. Quisiera ya saber qué pasó. Ojalá lo que pase sea que mi cabello, como sea que me lo haga, pero que esté bien. Oh, Dios mío. Ayuda. Y, chicos, el video de todo acerca de Premios Juventud se los voy a dejar el martes. Así que esperen ese video y esperemos que mi cabello no sea un total desastre en esa alfombra roja. Pero bueno, chicos, yo desde aquí les mando un beso enorme dondequiera que estén. Y yo los veo prontito en el siguiente video. Y acuérdense, videos nuevos en este canal todos los martes, los miércoles de fachas con Nuri, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, hora del centro. Bye.